¿Cómo fue? Pero el golpe me hizo entender Que tus sueños no eran los míos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar La tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Por mí Al final Como a todo el que quiere volar Solo pude dejarte escapar Sin saber en verdad los motivos ¿Qué más da? Si mis lágrimas no te afectaron Si las reglas del juego cambiaron Nunca tuve una oportunidad Pero pude seguir y aguantar La tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí Me cansé de llorar pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Al final He dejado Todo atrás Pero pude seguir y aguantar la tristeza De verte partir Y tuve el valor de seguir Sin tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí 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 Tú dices que no Que alucino que son cosas mías Dices que no soy la misma Que con el tiempo he cambiado Y juras que soy experta en convertir blanco en negro Verdades y mentiras, dices que tú no has cambiado, que soy la que imagina Pero no, pero no mi amor, quizá lo nieguen tus ojos, quizá me mienta tu voz Pero ese beso lo dijo todo, me dijo que alguien más te ha enamorado Que ya no me amas, que todo acabó, pero ese beso lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó No pides perdón Te aferras a que son tonterías, insistes en que no Que estoy alucinando, y juras que no te veo Cuando te atinguan los dedos, cada vez que me acaricias Pero te cuesta tanto decir que eres mío Pero no, pero no mi amor, quizá lo nieguen tus ojos, quizá me mienta tu voz Pero ese beso lo dijo todo, me dijo que alguien más te ha enamorado Que ya no me amas, que todo acabó Pero ese beso lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Ya no queda nada, ni tus manos, ni en tu cuerpo Ese amor que nos unió a los dos No tienes que fingir Pero ese beso lo dijo todo Pero ese beso lo dijo todo Pero ese beso lo dijo todo Te ayudan a mentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Pero tu boca me traicionó No me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera de tu tonto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón A quien no tienes sentimientos Y me perdí Creyendo en ti Creyendo en ti No me arrepiento La soledad La soledad también es buena compañía Y nunca le he tenido miedo Y nunca le he tenido miedo Y nunca le he tenido miedo No me cortas No me cortas las alas Y no me arrepiento Y nunca le he tenido 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 No me cortas las alas Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida Mi amante amigo Tú que me ayudas cada día a levantarme Tú que me haces esta vida soportable Sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir Mi amante amigo Mi hombre, mi arlequí Mi fiel juguete De todos mis amores confidentes Sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos Yo te cuente lo pasado Mi amante amigo Me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname Perdóname Mi amante amigo Mi viejo profesor de tantas cosas Tan bellas, tan distintas, tan hermosas Perdóname Perdóname Mi loco amor Mi amante amigo Mi amante amigo Tú que me has hecho ser feliz A cada instante Tú que adivinas mis deseos Sin hablarme Sé que vas a sufrir Sé que vas a sufrir Cuando en tus brazos Yo te cuente lo pasado Mi amante amigo Me he enamorado como nunca te había dicho Y ya no puedo compartir nada contigo Perdóname 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 Mi amante amigo Mi viejo profesor de tantas cosas Tan bellas, tan distintas, tan hermosas Perdóname 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 Mi loco amor 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 Eres diferente Me diste frialdad de un vacío tan fuerte Amarte a destiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado La zona que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado quedarme contigo Me prefiero sola Ya lo he decidido Y todo lo bello que juntos vivimos Lo guardo en silencio Sigue tu camino Yo tengo que aceptar Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Dejémoslo así Ya todo ha pasado Ya todo ha pasado Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Y mensajes No me quedo sola Tengo compañía Si te vas de viaje Haces mal Si confías en mí Entérate Me aburrió tu boca Ya no me provocas Ni un pequeño incendio Y cuando te dije Que podía ser mala Iba muy en serio Hoy con otro Me río de ti Tú me obligaste A inventar un universo de mentiras A descalza caminar por las espinas En su cama te he cobrado cada error Tú me obligaste Tus traiciones me empujaron a sus brazos Me hiciste pedazos Que no te extrañe Si disfruto tu dolor Prepárate Rezale a quien puedas Porque mi venganza apenas va empezando Que no me decías Que tus aventuras No eran para tanto Hoy tus celos Se burlan de ti Tú me obligaste A inventar un universo de mentiras A descalza caminar por las espinas En su cama te he cobrado cada error Tú me obligaste Tus traiciones me empujaron a sus brazos Me hiciste pedazos Que no te extrañe Que no te extrañe Si disfruto tu dolor En su cama te he cobrado cada error Tú me obligaste Tus traiciones Tus traiciones me empujaron a sus brazos Me hiciste pedazos Que no te extrañe Si disfruto Tu dolor Disculpame Por suponerte especial Por creer que eras más alto Que la luna Que la luna Viví en una jaula de cristal Pero hoy quiero volar Como ninguna Como ninguna Atiéndeme No quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Era ser tuya Cuanto antes Vete por favor Se te hace tarde Adiós Fue mi error Mi fantasía A voz de un perdedor Así es la vida Fue mi error Mi fantasía Compartir lo más valioso Que tenía Fue mi error Mi fantasía Pretender que brincamente Me querías Fue mi error Mi fantasía Confundir amor total Con cobardía Atiéndeme No quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera la aventura Perdóname por darte el corazón Mi única intención Quiero ser tuya Quiero ser tuya Quiero ser tuya Cuanto antes Compartir lo más valioso Compartir lo más valioso Por darte el corazón Es culpa mía Es culpa mía Es culpa mía Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote Viéndote a los ojos Cómo me duermos Cómo me duermos Cómo me dueles Pero la distancia Desgraciadamente Acaba con un todo Como tantas veces La última noche La última noche No fuiste el de siempre Me entraje a un extraño Eras diferente Me diste frianda De un vacío tan fuerte Amarte a des tiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser Todo por mí Dejémoslo así Me hubiera encantado Quedarme contigo Me prefiero sola Te lo he decidido Y todo lo bello Que juntos vivimos Lo guardo sin eso Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca No puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser Todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Espero que Esta noche Haya Personas de mi generación De nuestra generación Que se sepan Este gran tema Que se llama Sin él Venga Sin él Se ha acabado Se ha acabado el camino Y ahora no sé A dónde ir Y atrás siento Que la tristeza Se acerca Y me empieza a seguir Hoy sé Que mi vida No era tan mía También era de él Y mi orgullo Se empieza a caer Y de nuevo Se empieza a encender Esa llama Que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él No la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo deje perdí Y hoy no sé vivir Sin él Sin él No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé Hoy sé Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo dejé perdí Y hoy no sé vivir Sin él Hoy sé Que mi vida No era tan mía También era de él Y mi orgullo Se empieza a caer Y de nuevo Se empieza a encender Esa llama Que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida No sé No quiero esta vida No sé Qué hacer Sin él No la puedo entender Hoy sé Hoy sé Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo dejé perdí Y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida No quiero esta vida No sé Qué hacer Sin él No la puedo entender Hoy sé Que lo amo Pero se fue Lo dejé perdí Y hoy no sé vivir Sin él Muchas gracias Muchas gracias Yo te creí Cada mentira Cada historia Cada cuento Cuando decías Hay que darle Tiempo al tiempo Mi amor estuvo Siempre dispuesto Yo no sabía Que tú jamás Podrías amar Como yo puedo Mi corazón Ya tiene un daño Irreparable Irreversible Hoy es de acero Todo lo que necesito Es verte partir Pero lo juro Ya no me puedes Ni tocar Estoy blindada Ya no me vas a envenenar Con tu mirada De mis pedazos Me logré reconstruir Pero lo juro Pero lo juro Ya no regreso Fue la última llamada Tu amor fue todo Pero va a volverse En nada Hasta saber Lo que se siente Estar sin mí Completamente Completamente Para ti Y con las ganas Que yo tenía De una vida A tu lado Guardé mis sueños Y mis alas Con que andaron Lo que te quise Fue demasiado Todo lo que necesito Es verte partir Pero lo juro Ya no me puedes Ni tocar Estoy blindada Ya no me vas a envenenar Con tu mirada De mis pedazos Me logré reconstruir Pero lo juro Ya no regreso Fue la última llamada Tu amor fue todo Pero va a volverse En nada Vas a saber Lo que se siente Estar sin mí Pero lo juro Ya no me puedes Ni tocar Estoy blindada Ya no me vas a envenenar Con tu mirada De mis pedazos Me logré reconstruir No me lo juro Completamente blindada Para ti Completamente blindada Para ti Para ti Decirte quiero Decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen Del alma Y en mi alma Nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanzas Un amor Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra En un río Y un amor Como el mío No se puede acabar Ni estando lejos De olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder Ni ganar Porque ese amor Porque ese amor No es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír Amar y sufrir Todo por alguien Y si es preciso sufrir Llorar o morir Todo por alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante En una de esas Yo te enciendo todas las estrellas Apagadas Y te llevo un mundo Donde no te dola nada Ni las mentiras Ni las miradas En una de esas En una de esas En una de esas En una de esas Ya nos estamos Ya nos estamos enamorados En una de esas En una de esas Hacemos nuestro al paraíso En un golpe de suerte En una de esas Escaparemos Escaparemos En una de esas Hoy es el día En una de esas 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 Pero pude seguir Y aguantar la tristeza De verte partir Intentando olvidar Lo que un día sentí Me cansé de llorar Pero pude enterrar El pasado Y tuve el valor De seguir Sin tus labios Que un día Me hicieron sufrir Si tus ojos mentían Tal vez no lo vi Una vez me dolió Tu traición Pero ahora No tanto Ya no te preocupes Por mi Por mi Por mi Al final Como a todo El que quiere volar Solo pude dejarte escapar Sin saber en verdad Los motivos Que más da Si mis lágrimas No te afectaron Si las reglas Del juego Cambiaron Nunca tuve Una oportunidad Pero pude seguir Y aguantar La tristeza De verte partir Intentando olvidar Lo que un día sentí Me cansé de llorar Pero pude enterrar El pasado Y tuve el valor Y tuve el valor De seguir Sin tus labios Que un día Me hicieron sufrir Si tus ojos mentían Tal vez no lo vi Una vez me dolió Tu traición Pero ahora No tanto Ya no te preocupes Por mi Al final Al final He dejado Todo Todo Atrás Pero pude seguir Y aguantar La tristeza De verte Por mi Y tuve el valor De seguir Sin tus labios Que un día Me hicieron sufrir Si tus ojos mentían Tal vez no lo vi Una vez me dolió Tu traición Pero ahora No tanto Ya no te preocupes Por mi Por mi Por mi Por mi Por mi Con mi Con mi Con mi ¡Suscríbete al canal! 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 Que estoy alucinando y juras que no te veo Cuando te atingan los dedos cada vez que me acaricias Pero te cuesta tanto decir que eres mío Pero no, pero no, quizá lo nieguen tus ojos Quizá me mienta tu voz, pero ese beso lo dijo todo Me dijo que alguien más enamorado que ya no me amas Que todo acabó, pero ese beso lo dijo todo Te ayuda a lamentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Y ya no queda nada, ni tus manos ni en tu cuerpo De ese amor que nos unió a los dos No tienes que fingir, pero ese beso lo dijo todo Pero ese beso lo dijo todo Te ayudan a lamentirme tus palabras, tu mente se esfuerza en disimular Pero tu boca te traicionó Pero tu boca me traicionó